El fútbol no tiene fronteras. Rodolfo Donofrio y el amigo Brito, vicepresidente y vicepresidente de River nos han atendido bastante bien. Hay una correspondencia de los clubes y creo que eso debe mantenerse. Los que juegan son los jugadores y los comandos técnicos, pero los dirigentes sí estamos tomando muestras de lo que debe ser el fútbol. Una fiesta de confraternidad, de buenas relaciones entre los países y entre los dirigentes. River nos ha obsequiado el chimpún de oro y definitivamente le agradecemos esa muestra. Nosotros hemos correspondido con el señor de Zipan. Así que gracias a Argentina, gracias a River, gracias a ustedes por estar compartiendo estos momentos con Argentina y Perú.